Música Brincó las trancas un güey Pa' decir como empezara Pero se dio cuenta el güey Que el corrido dedicaba Era para Arturo el Rey Se fue pa' un baile a Chihuahua Música No se hagan bolas, culebras Ya saben quién es el chaca No porque vean la pielera Quieran ordeñar la vaca Si les gusta la panela No se corten como rata Música Vengo de huertas chiquitas Pero de aguacates grandes No se me enreden con pita Que la leña está que arde Veinticuatro horas al día Respetenme a mi compadre Música De seguro iba a ser frío Se oyen aullar los coyotes Yo los escucho tranquilos Mi multita aparta y al trote Y escucho entre los aullidos Que la muerte agarro fuerte Música Traigo los lanzamisiles Antitanque largo alcance Caldito pa'l chipitine Música Vengo de huertas chiquitas Quiero de aguacates grandes No se me enreden con pita Que la leña está que arde Veinticuatro horas al día Respetenme a mi compadre Música 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 Música